Murió la actriz Marta Aura. La comunidad teatral honró su trayectoria.La primera actriz falleció a los 83 años, sin que le dieran detalles de su deceso, así lo confirmaron instituciones culturales este sábado. La actriz Marta Aura Palacios, mejor conocida como Marta Aura, falleció a los 83 años. Así lo confirmaron la Compañía Nacional de Teatro y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, a través de Twitter. Quienes formamos parte de la Compañía Nacional de Teatro, lamentamos el fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Marta Aura. Un abrazo a su familia y a la comunidad artística, escribieron.Con tristeza comunicamos el deceso de la primera actriz Marta Aura, cuya trayectoria artística fue parte vital del elenco estable de la Arroba Teatronx y quien colaboró siempre con el INVAL en la promoción del arte y la cultura. Abrazamos con cariño a su familia a punto de igual forma, Teatro Ciudad de México, lamentó el fallecimiento escribiendo. Lamentamos el sensible fallecimiento de la primera actriz Marta Aura Palacios, 1939-2022, quien forjó una reconocida trayectoria de más de 60 años en el teatro, el cine y la televisión. QBPD.Por su parte, la Secretaría de Cultura lamentó el fallecimiento y destacó los más de 60 años de trayectoria de la actriz, quien será recordada por sus interpretaciones en teatro, coma, cine y televisión, así como por sus aportaciones a la promoción cultural. Nació en la Ciudad de México, hija de Olimpo Aura Pineda y Emma Palacios Ordórica. Desde muy pequeña, Marta participó en festivales de canto y teatro. Pero fue en su adolescencia cuando descubrió su pasión por la actuación. Debido a que sus padres no aprobaban su elección, decidió irse de su casa junto con sus hermanos María Elena Aura, escritora, y Alejandro Aura, actor y poeta fallecido en 2008. Su sobrina María Aura, hija de Alejandro, también es actriz. Estudió actuación en la Academia Nacional de Bellas Artes. Debutó en teatro en 1959, pero se dio a conocer profesionalmente en 1965, junto a Miguel Sabido en obras como Voces en el Templo y El Divino Narciso. Al poco tiempo, conoció a su primer esposo, el actor Adán Guevara. Estuvieron juntos durante 15 años y procrearon dos hijos. Después de su divorcio, Marta conoció al actor de origen español Rubén Rojo, hermano del actor Gustavo Rojo y tío de la actriz Ana Patricia Rojo. Se casaron y procrearon un hijo, el actor Rubén Rojo Aura. Estuvieron casados hasta la muerte de él en 1993. En total tiene tres hijos y dos nietos. Marta desarrolló una prolífica carrera como actriz, participando en cine, teatro y televisión por igual. En televisión debutó en la telenovela Acompáñame en 1978. Le siguieron telenovelas como Quinceañera, Amor en silencio, Baila conmigo, La sombra del otro, Pueblo chico infierno grande, Una luz en el camino, Secretos del alma y la loba entre muchas otras. Entre el 2020 y el 2011, participó en la telenovela Entre el amor y el deseo en el papel de Elvira. En cine se ha destacado en películas como Arráncame la vida y Tu mamá también, entre otras. En teatro ha sobresalido en obras como Escrito en el cuerpo de la noche, Medea de Eurípides y Algunos cantos del infierno. Tuvo mucho éxito recientemente con su monólogo Mujer on the border. Con 60 años como actriz, Marta siempre se ha destacado por su talento, entrega y profesionalismo como actriz. Con 60 años como actriz. Gracias.